Acaba de finalizar la marcha convocada por la CGT, el jefaro general, el primero, para el gobierno del presidente Javier Meley, y es, de manera simbólica, que esta marcha termina acá en Madrid, en la superintendencia de riesgo de trabajo. Como considera que en el agro, que es el presidente de la CGT, que es el candidato general de la CGT, aquí en la ciudad, y es, de manera simbólica, terminar en este lugar. Digo por lo de Pido. Por el tan simbólico, por el que nos ha hablado, por el que nos ha hablado, con nuestra compañera, con la gente que nos ha hablado, con la gente que trabaja con 10 trabajadores, que se queda con los trabajadores, normalmente se queda con los 4 mil dólares, y tiene una organización de la CGT, que era importante para los conservadores, y tiene que tenerilly soluciones médicas, que antes tenía un tigre asunto, o que hoy, que depende de más detrás también, de la Artur, con la Estación de la Ciudad de la Francia, de la Francia, donde estaba uno, era un gran alumno de esto, un organismos muy importantes y un ciotivitodero. Mira, Soateán, ¿qué balance de hace los canales? Realmente, el cosa que es lo que pasa con el corrente, más de la salud de la ciudad, no sé si hay que... todavía es una conservadora, pero yo creo que esto está afectando tanto el DNU como el río, y es un poquito el tema internacional que hemos estado atravesando con el gobierno de Aguilar y ley, con el tema de la quita de tutsí, o sea, con el transporte tanto de luz, gas, agua, que es lo que es lo que fue con Tumeli, y a medida que vayan pasando los días, se van a sumar con más, con más tasas, con más tasas, con más tasas, con más tasas. Bien, nos sumamos aquí a la charla a Juan Manuel Carri, que es el celular de la bancaria, y Juan Manuel, ¿cómo continúa este plan de noche? Bueno, primero dejar algo en el manifiesto, que es un plan de noche que se está llevando a todos esos maquillones, y estamos en la pobreza que se preparan en el 4, y yo creo que se ha venido a un lado con una resistencia federal, con una resistencia amplia, con lamentablemente la pérdida que está querida. Entonces, el balance es positivo, es un plan que hay que contar todos los pronósticos temáticos, porque es un plan muy grande, la concentración fue en las puertas de la acolación, a las noches del día, y con una multitud de trabajadores, trabajadores, y a todas las organizaciones sociales. Yo creo que también, el 18 de la semana pasada, llegamos a las 20 horas, y fue en ese momento que se dio mayor, y, sin embargo, fue en la suba la legislatoria, yo creo que hay conciencia de que hay que salir a defender un modelo del país, que pretende hacer este gobierno, porque reconocemos que le tengo que acabar con el presidente, y que nadie pretende que deje de gobernar menos de los cuatro años que le corresponde, y que para nada son medidas constitucionales, y todo lo contrario, lo que queremos es que gobierne, realmente, para el pueblo en su conjunto, y una cosa, decir a mi ley que por intermedio del DNU, por intermedio de la ley óptima, se le puede dar el poder soberano a un solo hombre, que ese es el mayor problema que tenemos, que un gobierno se quiere abrigar, y quiere pasar por encima de la constitución. No puede quedar librado nuestro patrimonio a la decisión de un solo hombre, hay que respetar la constitución, y hay que respetar el parlamento. Y a los senadores, diputados, que se dicen de campo nacional y popular, cuidado cómo van a votar, a los radicales que enarbolan la bandera de Raúl Alcorsi, cuidado, a los peronistas que se dicen federales, y se llenan la boca hablando de Perón, cuidado cómo van a votar. en el gobierno de Talberto, no hubo despido, hubo políticas a favores, de las pymes, o de las empresas empresariales, por eso también hay que decirle a otros carneros, que toma la moti, la cámara empresarial de Tandil, que no se hagan los boludos, que no se hagan los boludos, porque yo también le estamos usando el DNU y la DO, porque no se han juntado con nosotros también, han hablado con parte del sindicalismo, y han manifestado sus miedos que tienen también, que no salgan con un comunicado, desestimando este movimiento de Talmarchar, que fue multitudinaria, que es el reflejo de la sociedad sanitaria, lo que estamos haciendo. Ellos también son los generadores de los precios, y de la inflación que hoy está existiendo acá en Tandil, y recordemos que hace poco hubo un medio multinacional, digamos un medio nacional, diciendo que también tiene la inflación más alta del mundo. Entonces a ustedes carneros, si viste la cámara empresarial, no se hagan los boludos, que también estamos trabajando y manifestando, no para nada. Bien, uno de los casi medio centenar de gremios que participaron este día, este paro general organizado por la CGT, es Ate, Hernán Gaffariño, secretario general. Bueno, ¿qué balance es así? ¿Cómo están? La verdad que fue un paro histórico, nosotros, un paro de la CGT, un paro de la CGT, un paro de las CGT, un paro de las CGT, un paro de las CGT, enorme, otro de los casi medio principal. Yo creo, la verdad que es una manera, decir, , y que en otro momento de la historia, nos llamaban el inversionista, y que para los que vivieron cobrero, se acompañan ese derecho, se acompañan esa ley, para no dejar de ser más ciudadanos. Así que, plantear que esa es la lógica, que están colaborando, que están con el pueblo, que están con los derechos, que están con... Bueno, en la madrugada se supo que una actividad unita de la mayoría de la mayoría de la mayoría de la mayoría de la mayoría. Bueno, como lo pongo en el panorama. La verdad que nos parece muy complejo, si no podemos tener una discusión más alta, una discusión que nos ha pasado, si no, tenemos que tener una discusión que nos ha pasado, porque ellos invitados a todos pudieron tener discusiones culturales, también nacionales, y no pudieron terminar a la ley de los discusiones que nos ha pasado. De ninguna manera deja afuera a miles y miles de discusiones, no solamente en términos públicos, sino en licencianos que dejan menos el alcance de los puestos. Cuando te dice que no es lo nuevo, la verdad que es una gran mentira, porque no hay nada de nuevo. Hay más en la discusión, hay más entrega del Estado, y vender otra vez las joyas de abuelos que pudimos repartirar. No hay nada de nuevo. Lo que estamos nos está planteando es algo viejo, como uno escucha el discurso en Davos, que está hablando de un discurso que es anastrónico, que retrasa años y años. Hoy la discusión tiene que ver con mejorar el laburo, con el acceso a derechos, no solamente en nuestras redes, sino en el Estado, sino también con la construcción y con el fortalecimiento de las políticas públicas. Yo creo que es un discurso que no es una dicotomía, maestra de las políticas públicas públicas, que es tan difícil. Líbal Lagunegros también participando de esta marcha, de primer paro general, al gobierno de Chateau Milit, que analices? La verdad que en lo local también es algo insólito, increíble, una de sus autorizaciones que tiene un objetivo, pero hoy es una locura, avasalla todo tipo de derechos, constitucionales, penales, civiles, una de 600 artículos en primer lugar, pero al menos toda esta chapa, medidas y vueltas en el Congreso, estamos sujetos a un DNU con creo que más de 300 artículos que también son constitucionales y sin parte de estas plantas y dirigentes, así que este es un inicio de una lucha que nos trató juntos en esta calle, en las organizaciones sociales, en el Estado de los Diputados y todos los que realmente estamos sintiendo el dolor de este gobierno y el Ejército. Bien, llegó a su fin esta primera etapa de lo que fue la marcha aquí en nuestra ciudad, el paro general organizado por la Confederación General del Trabajo, el primero para el gobierno de Javier Milay. Dicemos la primera etapa porque las actividades se han programado para todo este día martes, arrancando en lo que tiene que ver con la concentración, el abrazo al Banco Nación, allí en Rodríguez y Pinto, y luego lo que será el llamado Calle Lolazo, donde las distintas también organizaciones y gremios estarán marchando por los reganes que van a ir con el centro de la ciudad. La concentración en Rodríguez y Pinto hoy al mediodía, después la movilización de gremios. Alrededor de 50 organizaciones participaron de esta marcha, de este paro, entre ellos los principales sindicatos, que podíamos contar, la bancaria, el sindicato de trabajadores municipales, lo que tiene que ver con ATE, también participando, camioneros, casinos, bueno, los más importantes, todos, acompañando también a organizaciones sociales y políticas. Todos aquellos que protagonizaron, todos aquellos que estuvieron en esta marcha, bueno, destacan la gran cantidad de gente, ¿no?, que se ha dado Zika en esta marcha, que, insistimos, fue la primera del gobierno de Javier Milei y que se hizo sentir mucho aquí en nuestra ciudad.